Tu amor, tu amor, yo lo necesito Yo lo necesito, es algo sagrado, es algo que yo no puedo olvidar Sueño contigo abrazándonos, abrazándonos Y cuando despierto me siento solo y sé que tú estás lejos ¿Qué hice yo? Que vivo llorando, que vivo llorando Como un niño diario por tu amor Por favor, que quiero verte Te quiero tanto, no puedo olvidarte Pues mucho te amo Para que te acuerdes de mi vida Me dicen tus cartas que ya quieres verme Y otra que en mi vida No dejo de amarte, aunque yo quisiera No puedo olvidarte ¿Qué hice yo? Que vivo llorando Que vivo llorando Como un niño diario por tu amor Por favor Que quiero verte Te quiero tanto No puedo olvidarte Pues mucho te amo No puedo olvidarte Me dicen tus cartas que ya quieres ver Quieres verme, yo también mi vida No dejo de amarte, aunque yo quisiera No puedo olvidarte ¿Qué hice yo? Que vivo llorando Que vivo llorando Como un niño a diario por tu amor Ven por favor Que quiero verte Te quiero tanto No puedo olvidarte Pues mucho te amo Para ellas, aunque mal pague No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte